Igual que ayer Yo te estoy esperando Y por ti estoy llorando Igual que ayer Igual que tú Así sigo sufriendo Y en la lluvia cayendo Tu recuerdo de ayer El tiempo pasó Y tú no regresas Y hasta me siento viejo Esperando por ti Así seguí Tanto, tanto esperando Tu regreso aguardando Para hacerte feliz El tiempo pasó Y tú no regresas Y hasta me siento viejo Tanto, tanto esperando Esperando por ti Así seguí Tanto, tanto esperando Tu regreso aguardando Para hacerte feliz Están enamorados Te llevarle por ti Algo Pico No Todas Termino Tal Por